Y estamos ahí de marcha y nos dice, oye, yo no les llevo al cine, nos vamos a un bar, es como un centro de música griega que tocan de puta madre, pero está al otro lado, nos invita al viaje, nos lleva allí y vamos y nos enteramos que el centro ya está cerrando. Dice, oye, que conozco otro, en el puerto de Tel Aviv, con todos los camioneros, las putas, todo, nos lleva en el puerto, en un centro, entramos, sacamos una foto con el taxista, se vino a tomar algo con nosotros también, sacamos una foto con el taxista, adelante del taxi, la tengo la foto, encantador. Encantador. Es que te encanta, te encanta, de verdad, lo estás grabando. Y nos lleva a un centro alucinante, porque están cantando de verdad en griego y están tirando flores, carnations, I don't know cómo es en español esto. Claveles. Claveles, y tomando, que se tira en Grecia mogollón los claveles, y están tomando arrak, que parece al puzo, este con el anís. Y yo medio ahí en el, con el cantante, bailando, cantando, de todo, tomando pipas, comiendo pipas. ¿Usted recuerda que pipa en griego significa mamada? Y yo salí de casa con la regla, con un dolor de la hostia, para irme al cine, y acabé. Así, con un pañuelo, ahí. No, 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 es que yo tengo equilibrio, yo buceo con long tail, así. Increíble, increíble. No, 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 es que no hay palabras, es lo más alucinante, lo más subnormal de otra dimensión que viví. Esa es más escandalosa que tú. ¡Duras él!